y qué tal amigos bienvenidos a esta su escuela más grande del mundo enseñarte un estilo de vida bueno vamos a hacer una técnica facilísimo que es cómo preparar el formato que es el formato y que es un diafragma desde ahí vamos a empezar para que lo que vamos a hacer sea una obra de arte voy a darle paso a mi chat que es blanquita buenas tardes nos dice blanquita un saludo muy especial de mi linda ciudad bucaramanga la ciudad bonita como todos los días en primera fila a blanquita me ha tocado darle un gran premio porque eso sí es la primerita que llega al aula de clases rafael silva rafael silva también está pendiente de nuestras clases hoy vamos a empezar a preparar nuestro material recuerde que con los productos que yo estoy manejando es color magi entonces hoy vamos a hacer con color magi vamos a el magi finish que es para darle la primera capa yo ya la tengo lista para empezar a maría fernanda contraria ribera hola maestro buenas tardes besos desde barranquilla danza de nubes es de la capital azteca querido maestro bueno desde la capital azteca atelier de marín presente atelier de marín y no se pierde un solo programa marisa zapata hola soy martina de cali presente tenga buenas tardes que dios lo bendiga atelier de marín desde méxico andrea reyes presente héctor guarnizo buenas tardes profe luz lari gonzález buenas tardes laurie no me mueva porque recuerde que aprende a esta quiere aprender ninguna clase se la puede perder héctor guarnizo graciela martínez profe como todos los con todos los juguetes a miren es que este me lo regaló luis eduardo mi sobrino me lo trajo de buenos aires argentina entonces yo creo que me va a tocar que mandar a hacer de estos para que ustedes también tenga en sus casas graciela martínez profe como todos con todos los juguetes muchas bendiciones claudia rodríguez hola buenas tardes desde rakira boyacá muy bien profe felicitaciones excelente programa mire no queremos que sea casi un programa una aula de clase gigantesca porque este es un canal donde nos ustedes van a tener un feedback conmigo y van a preguntar absolutamente todo y recuerden que todos los productos aquí en colombia los consiguen en panamericana usted pregunta por los productos del girasol de gerardo rueda que son color magi las plantillas todos los materiales los van a conseguir en panamericana muy bien libia pero fue excelente programa muchísimas gracias bueno estamos en nuestra aula de clases más gigante y a medida que van llegando va llegando más gente pues nos tocó ampliar más equipo porque como hay veces no les alcanzamos a contestar a todos porque son muchos entonces que hicimos nosotros aquí voy a utilizar rodillo nuestro formato el formato es una madera todo lo que nosotros hagamos en una pieza se llama formato si yo lo voy a hacer en un papel ese es el formato si lo voy a hacer en un tela ese es el formato en esta vez el formato es madera que hemos aplicado lo primero aplico magifinis el magifinis no se asusten porque esto no puede ser espeso entonces yo agarro mi rodillito y lo voy regando ya le aplicado antes de que ustedes vinieran al salón de clase he aplicado más o menos unas 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 dos capas con éstas sea la tercera a ver el secreto de la madera y sobre todo lo del mdf es que debemos sellar muy bien y por qué lo hacemos con magifinis porque el magifinis nos sella muy bien nos tapa todo el poro si no nos puede sellamos muy bien mire que quede bien selladito y dejamos secar sobre todo estos bordes que muchas veces quedan muy ásperos listo ahí dejamos secar mientras esto va secando a también lo puedo hacer con un pincel o con el rodillo no se vayan a complicar en la lija que voy a utilizar es una 400 y aquí tengo una red 20 la 320 es más más gruesa es mucho más gruesa entonces a medida que va subiendo el grano el grano es más áspero esta es la 400 como me hago entender aquí es más más delgadito el grano y la 320 es más grueso si voy a utilizar una 500 es más 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 delgadito si a mayor número a mayor número más más delgado a menor número por menos una 180 ya es gruesísima el grano es gruesísimo bueno voy a contestar aquí héctor guarnizo profe en panamericana de ibague consigo las pinturas por supuesto de un héctor que en panamericana de ibague usted llega y consigue las pinturas son de color magic las del girasol mírenlo ahí si entonces son pigmentos puros entonces con esos pigmentos usted no va a tener ningún problema voy es más con estos pigmentos voy a preparar todos los colores que voy a utilizar hoy hoy les voy a enseñar a preparar el color café muy bien bueno mientras esto se nos va secando un poquito vamos a preparar nuestro color café aquí entonces a ver quién dice lilia pon en quito ecuador en quito ecuador todavía no tenemos distribuidor no en la vez que blanca rila me pregunta informe si ya empezó la transmisión no logro conectarme blanquita ya la transmisión ya la empezamos a las cuatro héctor guarnizo profe en panamericana de ibague si se consigue las pinturas claro que sí jairo profesor qué maravilla de programa especial en forma de explicar y felicitaciones muchísimas gracias oiga sabe que me gusta de esta de esta escuela es de que ustedes habemos más señores las señoras también están ahí pero estamos llegando más señores a ver don héctor guarnizo ya ya don jairo ya doña rosa me dice señor gerardo me dice me hace sentir como viejito cuando dice soy gerardo no más señor gerardo qué alegría verlo de nuevo desde aquí desde miami saludos estoy mirando su clase hay que rico llegarte mira que ya fue más mejor decisión para que tú me veas de todas partes del mundo mire que nos están escribiendo hasta de ucrania qué más dice blanquita hola profe por favor ya empezó la transmisión si ya logré conectarse blanquita porque ya empezamos liria ponte profe a ver dónde estoy doña liria ponte profe dónde se consigue el material en quito ecuador en quito ecuador todavía no tenemos distribuidor sí pero ya vamos cuando ya vamos a buscar con quién nos podemos conectar blanquita no puedo ver el comienzo profe entonces blanquita le tocó verle vuelvan a colocar el canal porque se los estamos dejando atelier de mali en méxico hay distribuidor en méxico tenemos en artesanías el cisne pero vamos a buscar más distribuidores también atelier de mali cuando son pigmentos es mayor la cobertura cuando tenemos pigmentos puros en este caso no es la no es no es que cubra es que el color sea más intenso cuando cubre es porque la pintura tiene unas cargas que puede ser talco si le ponen talco para que quede más este tiene un espesante más espada que cura cuando tiene ese pigmento puro los los acrílicos no son tan pesados se ve el acrílico porque la base ahí sí como su nombre lo dice es una resina acrílica atelier de mali cuando son los pigmentos mayor de mayor cobertura no estamos hablando de cobertura porque sería el peso del pigmento a ver dónde me perdí buenas tardes maestro disculpa ese color metalizado como se llama acabo de entrar este no es metalizado es un color naranja de color mayo si esto no es metalizado a ver dónde vamos buenas tardes maestro desde venezuela y vi torres desde villavicencio luz dar y gonzález profe tengo una duda las clases son todas las de todos no de lunes las clases son de lunes a viernes a las cuatro en punto hora colombiano inviten a sus amigos porque este canal no es un canal es un aula de clases que está buenísimo a ver quién dice más de preso a ver si ya sofía el teléfono que ese teléfono sofía teléfono no sé bien chévere blanca buitrago buenas tardes profe ayer en panamericana de la jiménez no conocí no conocían las plantillas uy qué feo no pero si este pregúntela porque en las panamericanas están se puede pasar por la claro que pueden pasar por la academia calle 53 número 28 a 18 calle 53 número 28 a 10 18 y el teléfono para los que no las consigan 804 0678 de la ciudad de bogotá pero por venir a nuestra academia te llevas este premio para acá ahí te llevas este premio sí para las personas que vienen aquí a la escuela muy bien acá disculpe profesor la señal se cayó por un momento después del sellador y la lija pero está estamos bien sí director bueno sofia me dice blanca buitrago buenas tardes ayer bueno ya y vi torres muy bien seguimos acá director cómo vamos un momento muy bien seguimos muchísimas gracias de verdad por estar ahí pendiente de nuestra aula virtual ya voy a empezar a preparar los con el color café quien más entró andrés felipe osorio buenas tardes saludos muchas gracias el luz y gonzález ok mil gracias claudia rodríguez profe una vez el magifinis se puede aplicar el gesso no vamos a aplicar gesso porque el gesso sería un cubriente solamente vamos a poner directamente el acrílico y voy a enseñar a preparar el color café qué paso listo empezamos la clase bueno tenemos el color naranja si mire el color naranja a este color naranja le vamos a aplicar un poquito de azul lo voy a colocar el azul ahí muy bien bueno voy a empezar a hacer una mezcla miren al color que yo quiero voy subiendo miren voy subiendo aquí vamos a hacer un color café miren el color café que nos va dando un color muy lindo si hay como dirían en venezuela ese es un marrón ajá un marroncito ajá muy bien entonces dependiendo la gama que ustedes quieran cuando ustedes se ayudan con la teoría del color entonces es mucho más fácil hacer sus propios colores lo voy a dejar así entre como diría entre marmolizado bueno en esta parte de acá yo ya apliqué dos capas de magifinish con rodillo o como ustedes lo quieran muy bien entonces voy a empezar con la lija de grano una 320 que es el grano más grueso doblo la lija la puedo doblar ahí en cuatro partes si muy bien lijo después de haber aplicado el magifinish yo sé que ustedes se van a molestar un poquito con el este y miren cuando eso va quedando como una sedita cuando ustedes aplican dos capas dejando secar entre capa y capa el magifinish muy bien muy bien vamos dejando secar dependiendo la madera entre más capas de magifinish se aplique queda más fina si porque queda más ah otra cosita no se ensañen con la madera suave el peso de la mano no más el peso de la mano el peso de la mano no más vamos dando ustedes van a escribir también como se está viendo la imagen porque estamos mejorando muy bien lo primero que vamos a hacer es preparar la superficie muy bien y segundo vamos a enseñar a craquelar muy bien ustedes vayan tocando que quede lo más suave si ahí si como diga la señora y terzo muy bien miren ahí limpiamos sacamos el exceso del polvillo y ya estamos para lograr la clase Blanquita dice profe no olvide de de acercamiento para lograr de la clase con mucho gusto Blanquita bueno entonces ya preparé mi color café entonces con mi rodillo miren como se carga el rodillo en esta forma que quede bien cargadito el rodillo antes debe estar mojadito si aquí lo ponemos un poquito de agua recuerden y bien mojadito miren miren para que cargue bien muy bien y con el mismo rodillo yo puedo hacer en criss cross miren miren para que penetre muy bien en criss cross miren muy bien miren si yo quisiera esa textura que está dando ya está linda tengo que hacerle una clase con solo texturas en madera les gustaría ustedes me contestarán si les gusta una textura en madera dice elsi gonzález hola profe llegando a clase saludo desde venezuela muchísimas gracias la imagen perfecta el igual que el audio les cuento que ayer llovió muy duro aquí en bogotá entonces se sentía un ruidito del agua porque caía sobre la teja muy bien miren voy dándole vueltas para que quede bien parejito que no quiero que ustedes miren ahí ya tienen una textura si quisieran ustedes ahí ya tienen una textura el taller de mar si robert floral floral brambo dice claro blanquita huitrago si profe claro miren ahí tienen si quisieran una textura un mármol ahí lo tienen porque el magic finish le da esa forma si ustedes quisieran podemos seguir haciendo más técnicas ustedes pídanme que es lo que yo estoy dispuesto a enseñarles claudia si me interesa bastante lo de las texturas bueno dediquemos vamos a ir haciendo miren que bello se ve se lo voy a acercar a la cámara mírenlo lo miran porque porque lo sellamos muy bien si yo lo dejo secar ahí tranquilamente puedo pincelar ahí yo ya puedo pincelar entonces voy a oscurecer un poquito con el azul miren que el azul es el que me va dando la oscuridad del café lo empecé con naranja ahí es que cuando les digo cuando son pigmentos puros no quedan lechosos miren quedan los colores estivos si miren entonces voy aquí voy a ahora si voy cerrando ustedes me dirán que quede un poquito más oscuro para ir haciendo el miren me encanta de verdad yo digo que esta aula de clase yo la diluto más que ustedes miren miren si le voy a dejar le voy a dejar otros la texturita los rodillos son de son de felpa no son de de como de espuma son de felpa muy bien bueno este pincel que tengo aquí miren es con el que yo mezclé lo saco si y ahí ahí le puse un poquito más miren de oscuro y ahí ya tengo una textura miren saben que esto para mí no a mí me encanta para mí yo lo hago de verdad que para mí es un placer lo hago con todo cariño lo disfruto si es posible más que ustedes excelente textura Leili estilos de madera también podemos hacer estilos de madera pero nos tocaría que yo lo puedo hacer con un cartoncito lo puedo hacer con un texturizador o pues hay muchas formas de hacerlo pero ustedes proponen la clase hola profe buenas tardes desde cali profe nosotros disfrutando mucho más que usted yo la quita lo disfruto muchísimo y con la compañía de ustedes mucho mejor clara murillo saludos profe desde ivag miren tengan listos sus materiales ensayen háganmelo llegar a mi creo si o pásenmelo por en facebook páselo y empecemos a mirar y a corregir nuestra clase voy a empezar como para que tengamos más entonces para mañana que preparamos pongan la clase si seguimos con más texturas propongan la clase porque este esta aula de clase es de ustedes esta aula de clase es de ustedes para que ustedes lo disfruten y pasemos muy bueno saludos desde ivag bueno muy bien voy a si yo quisiera ahí donde está con una bolsa plástica me queda una textura espectacular ahí como está puedo dejar secar muy bien y que va a pasar que ustedes van a lograr muchísimas texturas este producto la verdad como su nombre lo dice es mágico magifinis en todas las panamericanas pregúntenos pues pregúntenos y que tengamos el producto para que ustedes trabajen conmigo y me hagan preguntas de lo que ustedes están haciendo si profe texturas empiecen a votar si mañana trabajamos más texturas si dígame otra cosa miren la repetición para que para que vayan mirando y lo vayan logrando dejando secar me encanta como está secando lo estoy disfrutando si profe todas las clases de textura bueno entonces esta semana la dejamos solo para texturas si diga Rafael si más texturas si don Rafael oiga en esta clase ustedes son los que mandan recuerden que esta es la primera aula de clase en vivo no es virtual Diana Cortés dice buenas tardes miren disfruten tanto esto tanto como yo lo estoy disfrutando porque de verdad para mí esta es un placer miren también lo que pueden hacer ahí donde está coge una servilletica miren la servilletica no estoy haciendo nada así miren hagan esto miren lo que está pasando miren hagan esto miren lo que está pasando se las acerco un poquito más a la cámara para que miren la diferencia ahí se ve si se ve ahí ahí se ve muy bien como aquí donde la pongo ahí yo quiero que ustedes ahí déjala ahí déjala ahí es donde he puesto la servilleta muy bien entonces solamente es como si la fuera consintiendo donde coloqué el oscuro miren esta este este no digamos que es un canal este es una un aula de clase donde ustedes proponen donde donde nos falta que tenemos que hacer miren yo definitivamente yo no la craquelaría porque quedó tan bella pero tan tan bonita miren se le puede echar que pre los gemelos si se puede colocar resina yo creo que ustedes también tienen aprender a resinar estoy seguro miren mirenlo miren que belleza de textura por Dios a mi me encanta este tipo de texturas pues esto es conocido más o menos como la técnica matérica que ustedes empiecen a averiguar que es texturas matéricas son las mezclas a ver dice perdón donde vamos le voy a ponte ya don Héctor Guarnizo ya el si González si se ve muy bien eso se debe hacer antes de que seque claro si el si antes de que seque le podemos sacar las texturas lo estoy sacando con una con una toallita nomás si una toallita desechada maestro regáleme nuevamente los materiales por favor entonces vamos madera pieza de madera luego esto magifinish el magifinish colocamos dos capas dejando secar entre capa y capa luego una lija 320 que es la gruesa y luego suavicé con una lija 400 de grano más suavecito una lija 400 lijé muy bien luego coloqué el color naranja si el color naranja al color naranja le coloqué un azul tienen que ser colores primarios totalmente primarios pigmentos puros para que para que no nos vayan a quedar lechosos porque si esta pintura tuviera blanco de titanio nos queda lechoso entonces eso es lo que no queremos luego de eso no dejé secar lo apliqué con rodillo si para que me dé textura el rodillo tiene que ser de felpa mirenlo vienen en dos tamaños son de felpa no son rodillos de como de espuma son de felpa en la humedad después coloqué subí un poquito el tono de azul y empecé a consentirlo con una servilleta de papel no es miren solamente le hago las formitas y seco miren miren oiga yo no pensé que esta clase les iba a gustar tanto como a mi blanquita dice claro que si hace falta la resina bueno piedad perdón no dice si está bechido gracias piedad oiga yo no sé que voy a hacer con tanta gente que está llegando acá esa plataforma nos va a quedar pequeña enseña recuerden que en Decoarte Centro Comercial Los Ruices encuentran los productos ¿sí? 0212 237 1061 Decoarte Centro Creativo Pidis Salazar profe las pinturas también las venden en Panamericana Cali en Panamericana sí señor usted busca las pinturas que son las del girasol Color Magic Color Magic muy bien entonces miren miren a medida que yo le voy haciendo esto disfrútenlo de verdad ya porque ya me comprometí con la clase de craquelado porque yo ahí yo ya pincelaría de verdad ahí está y me dejaría otra clase profe esta clase está súper excelente gracias Blanquita bello pinpollo muchas gracias Diana ¿cómo limpia el rodillo? ay el rodillo se limpia facilísimo miren a ver lo voy a hacer aquí el rodillo lo limpio sí aquí y esta el champú el champú esto no tiene no tiene solventes ni nada de esas cosas que nos vayan a hacer daño ¿no ve? que yo también me cuido mucho miren lo que hago es le pongo miren el champú y ya lo paso al chorro de agua miren solamente con el dedito y ya lo paso al chorro de agua miren que va soltando todo y lo lavo muy bien pero no me dejen lavarlo todavía porque no ve que lo voy a necesitar ¿sí? y lo necesitaré solamente por darles gusto porque esta esta aula virtual es de ustedes esta clase está súper bueno Dianita ya preguntó que cómo se limpia el rodillo con el champú y se lava en el chorro del agua no tiene ningún complicio el champú también lo consiguen así rosado o lo consiguen como blanco es de color magic también que es del girasol muy bien Elsie González quedó quedó precioso sí quedó lindo el fondo ustedes esperan ¿qué hacemos? porque la verdad yo lo que quería enseñarles es a craquelar ¿listo? pero el fondo quedó demasiado bello bello es bello mírenlo ajá lo estoy disfrutando a medida que le voy haciendo mal la textura miren pero debe de estar mojado para hacer esto muy bien miren se los acerco un poquito más ahí ahí sí muy bien es más voy a voy a voy a jugar un ratito si yo quisiera hacerle texturas con el pincel lo puedo hacer pero ya no me da ¿por qué? porque está ya secando ¿sí? pero mañana a ver qué hacemos un mármol y seguimos jugando a ver qué más dice profe sí verifique que dure más que se quede más no porque no ve que también tenemos otras cosas que hacer verifica duran más no sé a ver qué dice Diana Cortella la textura hermosa mil gracias gracias Diana preguntas preguntas Blanquita Blanca Huitrago profe la textura sirve para superficies grandes totalmente para superficies grandes lo que no se puede hacer esto es en una pared porque se va a escurrir ¿sí? en una pared imposible les puedo estar enseñando texturas de pared profe si verifica si verifica dura más no sé si ah si vitrifica si lo hacemos vitrificado claro que dura más si lo sellamos mucho más va a durar mucho más Atelier de Marín mañana nos enseña los diferentes craquelados entonces ¿hoy qué hacemos? proponga Blanquita extremadamente hermoso si quieren de una vez ahí puedo hagamos un poquito de craquelado ¿vale? como para darle un poquito ajá para darles gusto para que la clase no quede como inconclusa porque nos toca cambiar todo nuestro director ya me está dando acá órdenes de que sí le cae Salazar dice profe los programas son todos los días lo felicito si este es un aula de clase lo dejé a las 4 de la tarde para mientras ustedes hacen el oficio se conecten y tomen su clase así pero practiquen lo que yo estoy haciendo con sus productos y pregúnteme que por qué no le sirve que qué pasó que se le secó don Héctor Guarnizo dice cuánto tiempo se deja secar para poder pincelar hasta cuando ya no tenga brillo cuando ya no tenga brillo podemos pincelar porque si pincelo ahí se me va a correr la pintura ¿sí? Giselle a ver Giselle Avellaneda hoy dice hoy arrancamos craquelados ya lo que les prometí ¿sí o no? Lidia Ponte dice sí Lilia Andate que sean dos horas no Lili no puedo porque no hay que ustedes tenemos que hacer más cosas estamos pensando en colocarles otro área pero con otro profesor que les enseñe otras técnicas ¿sí? eso ya lo estamos cuadrando acá porque este es un canal para que ustedes aprendan déjelo así muy lindo dice Simena García dice que lo dejemos así no a él mire Elena García luego ahí sí hagan el craquelado atelier sí todo apoyo dos horas no dos horas es mucho me encanta que les guste y de verdad lo disfruto muchísimo les digo que sí dejamos ¿qué hago señor director? ¿craquelo o qué hago? o pincelamos ¿qué dicen? y mañana hacemos diferentes craquelados mañana hacemos diferentes craquelados para que nos dé tiempo por lo menos para hacerle un follo ¿sí? digan don Hugo Zambrano salude desde Caracas Venezuela profesor ¿qué tipo de sellador podemos utilizar ya que en Decoarte ya estamos haciéndolo esto para que ustedes consigan los los materiales ¿sí? mírenlo ahí el Magic Finish J.B. Torres sí sí que es J.B. ¿en tres horas? no hay que Ruiz pincelar bueno Lee sí súper a ver profesor bueno ustedes después también hacen un favor inviten más personas a que se inscriban a nuestra plan para poder cumplir nuestro ciclo de alumnado déjelo así profe dice don Héctor Guarnizo él sí dice sí Miami silencio profe silicio yo me está mandando silicio profe Lady dice pinceladas pincelemos Miami dice sí pincelemos bueno bueno ustedes esta clase es de ustedes y mañana craquelado entonces ¿saben qué? yo alisto hoy para que hagamos diferentes tipos de craquelados mañana ¿listo? hacemos craquelados con esponja hacemos craquelados con pincel hacemos craquelados con alistamos el material si tienen el craquelador este craquelado es de verdad que es buenísimo consiganlo y yo les enseño diferentes texturas hoy pincelemos dice Andrés Felipe Osorio él es un fanático de las pinceladas más pinceladas mil gracias María Fernanda Contreras Rivera pincelemos hoy bueno ganó pincelemos hoy sobre esta textura miren entonces no dejamos secar y voy a llegar miren lo bueno de tener esta paleta ya mírenlo miren ya está ya tenemos espacio limpio es lo bueno de tener una paleta como esta es muy bueno duradero dice Atelier del Maestro hay muchas dudas para los craquelados entonces hagámoslo mañana con solo craquelados y nos vamos y hacemos diferentes formas de craquelar alisten bases negras bases café bases verdes para que craquelemos en diferentes formas listo Luz Dari González pero hay que tener listo para mañana un craquelador de color magique y los diferentes tonos de pintura por lo menos hoy ya se dieron cuenta como preparamos este café que no es un café oscuro no es un marrón oscuro como dicen allá en Venezuela pero hay que tener listo para mañana dice profe puede ser dos horas magnífico clase ay hombre y ustedes no será que se cansan dos horas ustedes irán a proponer porque les voy a poner los profesores porque no es que necesitan aprender de otros profesores ajá bueno listo vamos a colocar vamos a hacer un verde listo vamos a hacer un color verde que nos enote la pobreza colocamos amarillo colocamos voy a colocar más amarillo vamos a colocar un poquito de azul pero miren la cantidad de amarillo si se alcanza a ver con este rodillito miren que es más pequeñito son rodillos de fe no lo voy a secar no lo voy a mojar este si no lo voy a mojar miren el verde que voy a hacer sin que se me seque le voy a hacer no esto es una bellezura que ustedes tienen que ver porque voy a hacer el follaje miren miren el está cargado con amarillo pleno como si estuviera haciendo una doble carga y un poquito de miren estoy haciendo el follaje muy bien miren disfrútenlo porque para mí esto de verdad que esto para mí es un placer voy a colocar un poquito de blanco miren la consistencia del producto miren si entonces son productos de una alta de alto pigmento pero son fluidos que esa es la ventaja miren entonces voy colocando el blanco y que me vayan quedando sobre todo en la parte donde voy a manchar ya hicieron los ejercicios con las plantillas las personas que tengan ya las plantillas me pueden decir dónde están manchando y si me toca repetir clase tranquilo que aquí si no tenemos afán de terminar sino de aprender miren ahí ya tenemos el follaje muy bien recuerden que voy a trabajar con los ejercicios de esta plantilla esta plantilla es muy fácil de usar pinto arriba y borro pero que hay que tener listo que manera quedamos ahí no nos cansamos dice ay si de pronto se cansa una hora se ve muy bien en una hora es más que suficiente listo entonces ya tenemos ahí voy a empezar pleno de amarillo miren como cargo el pincel y coloco un poquito de azul miren miren de arriba abajo de abajo arriba voy a colocar otro poquito miren que son gotas miren que eso no es mucho lo que coloco son gotas muy bien y colocamos tan rico que le encante este programa y que todo el mundo lo esté aceptando súper bien muy bien entonces presiono levanto presiono yo sé que Andrés Felipe aquí por la forma yo puedo trabajar en media luna miren presiono levanto voy a colocar para que no me queden todas de un mismo tono si voy colocando con blanco para que no me vayan siguiendo quedando de un mismo tono voy a colocar un rojo primario muy bien dice la verita pro que puede ser dos horas no yo sé de pronto ustedes se me cansan y eso es que no quiero que ustedes se cansen miren miren aquí voy a colocar un poco más de blanco y voy aquí me pregunto si lo estoy haciendo muy rápido si ustedes me detienen si aquí muy bien sobre el húmedo que tengo aquí dejo unas hojitas como follaje quedan como muy perdiditas unas hojitas como fantasmitas y le voy colocando un poquito más de rojo miren muy bien bueno en esta parte de acá voy a hacer un ejercicio a ver vamos a hacer voy a colocar un poquito de magenta un poquito de dieta y voy a hacer un follaje miren se demoraron tanto ustedes tomando la decisión si pincelamos o no que casi el tiempo no nos iba a alcanzar miren y no quiero correr porque de verdad lo que yo quiero es que ustedes lo aprendan paso a paso muy bien aquí aquí miren unas manchitas luego de esas manchitas lo que hacemos es cargamos blanco un poquito de azul cargamos blanco y vamos haciendo medio círculos nos toca dejar secar miren y es que no quiero casi tener cosas preparadas aunque algunas veces me va a dar si porque yo quiero que ustedes lo aprendan en la forma real son manchitas no más ya no nos van a quedar 15 minutos nos quedan 15 minutos y si no alcanzamos mañana arranco la clase con esto si no nos cansamos dice doña María García dice profe puede ser dos horas no una hora está muy bien puede muestra a ver ahí voy a subir hasta aquí como va la mancha si hasta ahí debemos dejar secar muy bien muy bien si no si no alcanzo mañana arranco con esto antes de hacer los craquelados listo porque esto tiene que estar súper seco solamente miren aquí como estoy presionando el pincel muy bien miren le va a tocar que Ricardo le cambie el nombre hoy al programa lo que lo que tenemos para hacer es craquelar muy bien por acá está muy húmedo todavía pero entonces voy a hacerme voy a jugar un poquito con unos como dirían en Argentina unos pinpachos ah ahí ven aquí ahí derecho presiono bien ahora sí aquí voy a descargar súper bien para que cierre mi pincel al máximo me trato de acercar lo más que puedo y aquí derecho presiono levanto derecho presiono levanto esa es una forma de hacer ahora vengo con otro botón aquí presiono levanto muy bien me falta blanco que no se note la pobreza ¿quién más está por ahí? maestro hay mucha ¿dónde voy? ¿dónde voy? Rubí Solano hermoso profe gracias María Fernanda me encanta maestro aquí lo podemos disfrutar porque esta es su aula de clase está pensando muy rápido está pasando muy rápido la hora eso quiere decir que la clase es deliciosa bueno aquí miren como hice de abajo hacia arriba ¿listo? deje ahí miren como coloco el pincel aquí el blanco hacia adentro medio giro ¿sí? coloco súper más blanco perfilo muy bien mi pincel de arriba abajo de abajo arriba y aquí abrazo miren lo puedo hacer de aquí presiono y lo pierdo ahí muy bien voy a colocar quito el exceso solamente de ahí lo que me quede de pigmento amarillo puro y quiero que un poquito de azul muy bien un poquito de blanco aquí me ven ahí listo ahora miren como hago el cierre del botón derecho derecho presiono levanto derecho derecho presiono levanto y presiono levanto lo mismo lo voy a hacer a este otro lado derecho derecho presiono levanto derecho presiono levanto y creo que el tiempo hasta donde nos dé dice ah les cuento ya vamos a empezar clases acá también presenciales en nueva escuela nosotros empezamos desde ceros teoría del color recorrido cromático aplicación de la pintura y diseño muy bien esa hoja me quedó espectacular sobre todo las hojas de fondo miren aquí estamos haciendo todas las hojas de fondo las hojas de fondo solamente estoy colocando un poquito de blanco para que no me queden tan perdidas muy bien bueno ahí sí como ustedes dicen cuando cuando las cosas están tan entretenidas el tiempo es cortico pero no se preocupe que esto no va a aparecer mañana como por arte de magia esto nosotros ahí que sé que bien arrancamos mañana con esta clase y seguimos con los craquelados la clase como es que que tristeza dice marielena se va a caer la clase Jairo dice profe cualquier tamaño de pincel yo estoy utilizando un pincel de una pulgada si utilizando un pincel de una pulgada que dice mientras bajo con los pelos de los viejas de que nos dice viejas es de idea de pincelar que dice no de pincelar cartulina negra que dice profe consulta sobre que cartulina ah no es una cartulina común y corriente compre por cuartos por octavos vende la cartulina y de ahí puede practicar Clara Murillo dice profe una clase de pinceladas de divague pues resulta que yo mientras esto se me va secando entonces usted colocamos esta plantilla cargamos el ejercicio como cargamos el pincel colocamos aquí y empezamos presiona levanta presiona levanta nos ejercitamos esta plantilla miren esta plantilla la consigue en los Panamericana en en Neiva si la hay en Ibagué miren y borramos esta plantilla es para ejercitarse que les puedo decir que el tiempo es cortico cuando uno está tan emocionado pero tengo que dejar secar pero todo esto lo tengo que resaltar que dice Lili adelante ya casi la acaba no que está muy mojado Lili mira está muy mojado y hay que dejar secar muy bien una hora es suficiente muchísimas gracias inviten a todos sus amigos que no pierdan la oportunidad de estar en nuestro canal en nuestra gigantesca aula de clase miren aprovechen no sean egoístas inviten a todos sus amigos pásenle en el link pásenle en el link porque este es el único canal donde le estamos enseñando paso a paso y haciendo con mucho cariño hasta la paleta le quedó bonita hasta la paleta muchísimas gracias don Héctor Guarnizo profe hasta las paletas que van a los bonitos dice don Jairo si don Héctor Guarnizo que lástima se acaba el tiempo pero recuerden que tienen una cita conmigo todos los días a las 4 de la tarde 4 de la tarde hora de Colombia donde podemos inscríbanse para tener un contacto más directo con usted María Elena García profe cuánto tiempo uno debe dejar secar María dependiendo del clima porque si es en Cali si es en Cartagena si es en Barranquilla donde los climas son calientes sería más rápido acá en Bogotá por el frío mañana lo interrumpo lo interrumpo menos no María no me no me interrumpes porque este es mi trabajo y esto es lo que tenemos que enseñar y donde ustedes tienen dudas están las explicaciones no importa que no termino pero mañana yo sigo con esto entonces a esta le voy a colocar clase 1 ustedes si quieren preparan su material y mañana le colocamos textura clase 2 así le colocamos textura clase 1 y textura clase 2 entonces así lo van a encontrar como textura clase 1 preparación de la madera y textura clase 2 para que no nos perdamos miren como está quedando de bello miren ahí en la cámara lo puedo mostrar también te alcancé a hacer las hojas fantasmas si y ya retocando queda espectacular dice Marilyn si mañana no don Héctor me manda muchas sonrisas Rafael Silva gracias bello me encanta gracias Lauria Leal Marisa Zapata bendiciones que lindo Marisa de verdad cuando uno hace las cosas con el corazón tengan la plena seguridad que se ven los resultados inviten a todos sus amigos no sean egoístas compartan el link y regalenme un me gusta que para eso es más que suficiente que ustedes vayan preparando miren ese video muchísimas veces miren que esto se aprende es ejercitando mirando que se quede en nuestro cerebro que se quede en nuestra psiquis para después hacerlo mecánicamente todo bello profe muchísimas gracias gracias recuerden que mañana damos una cita a las 4 de la tarde para terminar esto y arrancamos con esto y seguimos con las clases de craquelados pero terminamos esto porque si no imagínense nos vamos don Héctor gracias profe Omar Omar Chávez gracias me gusta María Larcón gracias gracias bendición amén María María Elena luego Dios lo bendiga muchísimas gracias para mí es un placer y con sus bendiciones estoy más que protegido Felipe buena idea la de mandar los ejercicios de los estudiantes por favor en el chat de facebook que consiguen enseñarte manden los ejercicios yo puedo me dedico un tiempito a corregir para que estemos en contacto y ustedes puedan aprender de verdad que para mí es un placer yo lo disfruto mucho nos quedan 5 minutos si en 5 minutos ustedes pueden preguntar y yo que puedo hacer otro poquito pincelar porque puedo seguir haciendo lo que más me gusta enseñar ahí si esto es lo que más me gusta enseñarte otra cosa les guste el nombre les guste el nombre que le puse a su canal enseñarte ajá miren a medida que va secando van quedando en los trazos más lindos entonces yo no voy a correr yo prefiero esperarlos mañana y seguir con nuestra clase miren disfrútenlo apréntalo tengan los materiales que son porque muchas veces uno por economía o alguna cosa no lo sí no lo no no me ay profe no me queda pero si utilizamos los materiales que son nos va a hacer mucho más fácil nuestro trabajo y siempre utilice un buen material sobre todo para hacer un trabajo muy fino miren a medida que va secando miren como va resalando mucho más el follaje donde vamos a colocar nuestra parte más visible nuestro foco central lo que trabajamos hoy este se llama formato eso se llama diafragma aquí tenemos un plante donde vamos a colocar nuestras flores que les puedo ver queda unos minuticos Elena gracias en color cinco minuticos dice muy original el nombre encierra lo que desea realizar con todo ese entusiasmo enseñarte un espacio ideal un espacio para que usted todo toda esa habilidad que tiene la convierta en arte y yo lo hago con mucho cariño que me dice me manda besitos y ya dice puso las cinco Laura Leal si es apropiado muchas gracias Diana esa forma y técnica se ve buena los colores adecuados son pigmentos puros Diana recuerde que todos los productos los consiguen en Panamericana bueno si este no los consigue no lo hagan saber porque muchas veces no podemos tener todas las tiendas o se termina y estamos en el proceso para que ustedes tengan sus materiales que les puedo decir que los espero mañana a las cuatro en punto y rieguen la bola que hay un canal así enseñarte un estilo de vida enseñarte un estilo de vida para que aprenda paso a paso y podamos estar fin va vete tú porque yo los quiero mucho no alcanzo a teléon de mar seguir explicándole las composiciones Hugo Zambrano gracias sensei por las clases muchísimas gracias Hugo bueno recuerden que los quiero mucho y mañana los espero a las cuatro de la tarde enseñarte un estilo de vida chao chao chau 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 Gracias por ver el video.